Nuevo ataque. La coalición bombardea a las tropas de Assad. Actualidad y noticias del mundo. Se trata del segundo ataque de la coalición internacional sobre las tropas leales Assad en una semana. La coalición internacional, liderada por Estados Unidos ha llevado a cabo este jueves otro ataque contra las fuerzas pro-Assad cerca de la localidad de Altanf, Siria. Así lo ha informado Riyan Dijon, portavoz de la coalición. El ataque ha tenido lugar después de que las fuerzas leales Assad presuntamente se aproximaran a las posiciones de la coalición encabezada por Estados Unidos. El portavoz ha sintetizado que la coalición ha realizado ataques contra dos vehículos y ha derribado un avión no tripulado de las fuerzas pro-Sirias. Se encontraban dentro de una zona de 55 kilómetros establecida para prevenir conflictos, y que se extiende tanto al espacio aéreo como para las operaciones terrestres, ha destacado el Dijon, sin precisar si el bombardeo ha dejado víctimas. Ayer el canciller ruso, Sergei Lavrov, comentando el ataque anterior, calificó de ilegítima toda declaración unilateral de zonas libres de conflicto no aprobadas por Damasco. Este martes, los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos realizaron un ataque contra las tropas gubernamentales en el sur de Siria después de que supuestamente una unidad del ejército sirio avanzara en una zona de seguridad. Dos militares del ejército de Siria fallecieron y otros 15 han resultado heridos tras el bombardeo. El miércoles, el mando operativo de los aliados de Siria, del que forman parte fuerzas de Hezbollah-Irán, señaló que en el futuro se pueden producir respuestas similares contra las posiciones norteamericanas en la región. El pasado 18 de mayo la coalición llevó a cabo un ataque contra un convoy militar sirio. Estados Unidos envió aviones para atacar vehículos que violaron una zona de seguridad establecida alrededor de una base militar en la localidad de Altanf. El 17 de septiembre de 2016 los aviones de la coalición bombardearon una posición del ejército sirio cerca del aeropuerto de la ciudad de Deir Esor, dejando 62 militares muertos y más de 100 heridos. Actualidad y noticias del mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.